¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza mejorar la cámara de tu celular? Pues si estás viendo este video lo más probable es que sí. Por internet hay muchísimos artículos y videos que prometen hacer esto y una buena parte no son más que estafas, dado que en realidad al final no consiguen mejorar nada. Bueno, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente es posible? ¿Hasta qué punto uno podría obtener mejores resultados fotográficos en un dispositivo? Pues bueno, eso es lo que vamos a averiguar en este video. Si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas, si quieres, si no, no hay problema. Me presento, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Ok, comencemos por definir qué es lo que hace buena o mala la cámara de un smartphone. Popularmente la gente tiende a pensar que son los megapíxeles, pero eso, bueno, eso ya lo desmentí en un anterior video. El que la cámara de un celular sea buena o mala depende de muchos factores que van desde el sensor mismo hasta la calidad de los elementos ópticos utilizados, pasando por algo muy, muy, muy importante que es el posprocesado. Hace ya un tiempo también que hice un video explicando con un ejemplo que es esto del posprocesado y como de hecho algunos fabricantes lo han utilizado para engañarnos, haciéndonos creer que una cámara es mejor que otra. Cuando tomas una foto, esta es capturada en crudo y luego el sistema se encarga de modificar algunos parámetros para que se vea mejor. Eso es lo que se conoce como posprocesado. Y en una gran parte de los casos es lo que termina determinando la calidad fotográfica al final. Queda entonces atrás el mito de que entre más megapíxeles mejor es la cámara o lo que algunos piensan, y en serio, algunos piensan que entre más cámaras tenga un teléfono mejor será la calidad fotográfica. Como ya he explicado también en anteriores videos, los distintos lentes son usados para diferentes situaciones como podrían ser el macro, el teleobjetivo, el gran angular y demás. Tener más cámaras o más lentes no te garantiza una mejor calidad fotográfica, sino más bien una mayor versatilidad a la hora de tomar fotografías en diferentes entornos. Ahora que sabemos eso, no podemos afirmar que la calidad fotográfica aumenta si aumentamos los megapíxeles o si aumentamos las cámaras, porque dicha calidad no depende de estos factores. Depende principalmente del sensor que utiliza el teléfono, de la calidad de los elementos ópticos y del posprocesado. Pero, ¿podemos acaso cambiar el sensor o los elementos ópticos en un teléfono? No, no podemos. Lo que sí podemos hacer en muchos teléfonos es mejorar el posprocesado. ¿Y cómo? Pues bueno, utilizando la aplicación de cámara de Google o Gcam. La Gcam en esencia es la aplicación de cámara de los Google Pixel, los teléfonos de Google, y esta consigue una increíble mejora en el rango dinámico y el posprocesado de las fotos. Como resultado, logra mejorar increíblemente la cámara de prácticamente cualquier teléfono al que se le ponga. Diría que es la única forma humanamente posible de mejorar la cámara de un teléfono sin ser un ProHacker Master Cracker udito de la informática. Si bien en el pasado la instalación de esta app se limitaba a unos cuantos dispositivos, y en algunos casos incluso llegaba a ser complejo descargarla e instalarla, hoy en día su desarrollo se ha extendido tanto que basta con buscar Gcam y el nombre del modelo de tu teléfono. Con eso ya tendrás una increíble mejora en tu cámara. Lo demás son trucos técnicos como la composición, el manejo de luces y demás cosas que no voy a explicar en este video. Si les gustaría que hiciera uno explicándolo, déjenmelo saber en los comentarios. Pero bueno muchachos, en fin. Se podría decir que prácticamente la única manera legítima de mejorar la cámara de un equipo es utilizando la cámara de Google, puesto que está diseñada para mejorar el rango dinámico y el posprocesado, sacando al máximo el provecho de cámaras que normalmente son consideradas más bien mediocres. Yo personalmente llegué a tomar fotos increíbles con un Redmi Note 4, imagínense con un Redmi Note 4, al que le había puesto una Custom ROM y la Gcam. Cuéntame, ¿alguna vez habías escuchado de esta aplicación? ¿La has probado o te animarías a probarla en tu teléfono? Déjame saber tu opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré, leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, si esta es la primera vez que vienes por aquí y te gustó este video, suscríbete. Cuídense mucho, lávense las manos, alimentan a sus mascotas y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!